¡Esto es el mundo del mundo! La tatua de Julia Roberts en la Plaza del Pueblo, un tributo permanente al aderezo ranchero o tal vez semáforos que iluminen en tono pastel que parecen dulces de Día de San Valentín. Lo último que probablemente esperaría encontrar es una reproducción a tamaño real de un castillo normando, que fue construido por un genio excéntrico como un medio para salvar a la humanidad del inevitable declive de la civilización. Pero mira, esto es lo que exactamente se encuentra a la orilla del río Little Miami en este próspero suburbio. Al final de la narración les daría un paseo por el verdadero castillo que se encuentra en Francia. Ninguna historia de Chateau La Roche, también conocido como el Castillo de Loughlan, estaría completa sin mencionar primero la fascinante vida de su constructor, Sir Herbie Andrews. Nacido en 1890, Andrews se graduó en The Colgate College y usó su coeficiente intelectual de 189 puntos para aprender 7 idiomas antes de ser enviado a Fortix, Nueva Jersey, para entrenar, para participar en la próxima Primera Guerra Mundial. Desafortunadamente, la meningitis se extendió por el campo matando a 7.000 de los soldados, incluido Andrews. ¿Fin de la historia? Lejos está de esto. El cuerpo de Andrews yació sobre una loza en la morgue durante dos días antes de que pudieran realizar la autopsia. Después de notar que sangraba cuando intentaban recolectar muestras bacterianas del paradar, los médicos decidieron inyectar adrenalina en el corazón de Andrews. Estaba ciego y paralizado y solo le dieron dos días de vida, pero Harry Andrews había regresado de la muerte. Al poco tiempo desafió aún más las leyes de la medicina y se recuperó por completo. A través de las transfusiones de su sangre rica en anticuerpos, Andrews ayudó a otros a sobrevivir a la meningitis, antes de unirse al esfuerzo de guerra como médico en Chateau-le-Rouge, Francia. Durante su estadía en Francia, Harry recibió el título de caballero después de salvar la vida del hijo de un noble inglés. Estudió arquitectura en Toulouse y enseñó a los soldados estadounidenses a hablar el idioma nativo. Cuando se enteró de que su prometida se había casado con otro después de recibir la noticia de que había muerto de meningitis, Harry con el corazón roto se negó a tener compañía femenina y se sumergió de cabeza en el mundo de la cultura de los caballeros medievales. A su regreso a los Estados Unidos, Sir Harry fundó una tropa de Boy Scout, a la que llamó los caballeros del Camino Dorado. Los jóvenes de esta tropa están obligados por un juramento a restaurar la nobleza y la civilidad en la sociedad moderna, tal como lo hicieron los caballeros de antaño en la Europa medieval. Sus únicas reglas de gobierno son los 10 mandamientos. Si visitas el castillo de Loplan, te encontrarás con uno de estos caballeros, ya que el edificio está ahora bajo su cuidado. Alrededor de 1927, Sir Harry decidió que su tropa de caballeros merecía un castillo adecuado y utilizando la tierra donada de un concurso de suscripción a un periódico, comenzó a trabajar en Chateau Le Roche. Sir Harry comenzó a extraer piedra de Little Miami en 1929, pero la construcción de su castillo no se puso en marcha hasta que se jubiló en 1955, desde los 65 a los 91 años de edad. Sir Harry arrastraba 65 libras de piedra de río todos los días, continuamente añadiendo a su obra maestra. Trágicamente, Andrew se incendió accidentalmente mientras quemaba basura en el castillo en 1981 y murió a causa de las heridas que sufrió. Esta vez se quedó muerto, quizás por ricos. Antes de su muerte, Sir Harry contaba a sus exploradores sobre el fantasma de un caballero normando que llegaría a su puerta después del anochecer. Se cree que el caballero está unido a uno de los artefactos medievales que se han traído de Europa para decorar el castillo y dicen, todavía se ve en ocasiones. Otra presencia que Harry llamó Casper Poltergeist todavía está alrededor de objetos en movimiento, golpeando puertas e incluso aturdiendo a la gente con una sensación de sacudida eléctrica si se siente ofendido. Los caballeros del castillo dicen que este espíritu los ha alertado cuando los exploradores traviesos tomaron cosas del castillo. Frustraron intentos de robo e incluso llamaron la atención sobre un problema séptico al cerrar repetidamente la puerta del baño. También habló de los fantasmas de dos niños que murieron en un incendio en el lugar antes de que él fuera dueño de la propiedad. A los jóvenes en fiesta de pijamada les encantaba intentar comunicarse con estos espíritus. Era un niño de 13 y su hermana de 7 años. Se cree que otro fantasma atribuido a la tierra es una mujer que murió en una explosión de luz de luna en una caverna justo debajo del sitio durante la construcción inicial de su castillo. Sir Harry escuchó un fuerte estruendo y corrió hasta el alambique solo para encontrar a la mujer aplastada por un barril de whisky. Desde entonces se ha visto a una mujer de cabello largo y vestido ondulado caminando por el río y por el jardín del castillo. Luego estaban las historias de Sir Harry sobre un espíritu en forma de huevo con brillantes ojos rojos que vivía en las ramas de un sauce. Hasta la desaparición del árbol a mediados de la década de 1970. Esto me suena como una lechuza, pero aquí han sucedido cosas más extrañas. Los invitados han informado experiencias aterradoras con energías más oscuras en la mazmorra, donde Andrus una vez almacenó sus conservas y verduras. Hoy en día parece albergar entidades de sombra gruñendo que no se tienen miedo de arañar a un visitante de vez en cuando. Por último, pero no menos importante, llegamos al fantasma del propio Sir Harry. Después de su muerte, los asistentes notaron que cada vez que colocaban un objeto en la cama de Harry lo encontraban en el suelo a la mañana siguiente. También ha escrito mensajes a sus caballeros a través de una vieja máquina de escribir. A él también se le echa la culpa de mover piezas en el tablero de ajedrez del castillo. Solo ten en cuenta que Harry juega a su propio ritmo y puede pasar días antes de que puedas hacer Jake make a su fantasma. Además, los candelabros oscilantes, las sombras veloces, los pasos inexplicables, las voces incorpóreas y una mecedora que se mueve por sí misma también se atribuyen a Sir Harry y su pandilla de fantasmas. Por lo tanto, parece más que el legado de Sir Harry Andrews, sobre todo él pervive entre las piedras y antigüedades del Châtul Arroche. El castillo original del Arroche se encuentra en Francia, fuente de inspiración de Sir Harry. En el corazón de las gargantas de Loira se encuentra el lago de Grand Gendt, un magnífico embalse de 28 kilómetros de longitud creado en el río Loira en 1957. Les muestro las fotos. También cuenta con vino tinto con su nombre, Châtul Arroche Cotés de Bourque, con un coste de 5.70 euros. Buen precio, ¿no? Promedio de todos los precios informados por los usuarios. Bueno, cuervitos, hasta aquí la historia de fantasmas. Ojalá tengan oportunidad de visitar el museo, el Castillo del Arroche, también conocido como el Castillo de La Oblán Pequeño, castillo y museo situado en Ohio, Estados Unidos. Esto fue el Búnker del Cuervo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!